Música Jere Rizva gendi itzada es kimondruz por dentro Juera Tasi gato bisabo xundado Yobri bút te bisa uzi droado Gacca Cufea se marav me hijede que gara Kiyat gili sheikh por drif queه teseh sequence I ya rehovot fiz corvots Rezhovot is Pocke na altura me ha kamalquis Música